Maluma resultó un reggaetonero de buenos sentimientos. ¡Qué chido! Aunque algunas chicas despechadas digan lo contrario, nos llegan informes de que el colombiano tiene un gran corazón. El intérprete de Cuatro Babies ha anunciado que todo el dinero obtenido de sus presentaciones en Viña del Mar, alrededor de unos 350 mil dólares, serán donados a los damnificados por los recientes incendios en Chile. ¡Enhorabuena! Guiaron y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanixan en un hotel? ¿Dónde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el COTA. ¿Y cómo fue ese momento?